Publicidad estatal equitativa y tenemos el contacto vía virtual con el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón. Rehidramos el tema, publicidad estatal equitativa. Adelante Omar Gómez. Muchas gracias, Henry. Como siempre agradecemos la amabilidad del diputado Carlos Alarcón que nos dispense este tiempo para poder hablar sobre el proyecto que tenemos entendido presentó el diputado y nos pueda contar algunos alcances de este tema y hacer algunas reflexiones sobre el particular. Así es que, diputado, muchísimas gracias. Bienvenido a Carta sobre la Mesa. Muy buenas noches, Omar. El agradecido soy yo por esta cordial invitación. Un saludo a nombre de la Alianza Comunidad Ciudadana para usted y para todos los que siguen su programa. Muchísimas gracias. A ver, denos los rasgos fundamentales de este proyecto que entiendo que usted ha presentado o por lo menos su agrupación ha presentado, diputado. Sí, evidentemente el día de ayer hemos presentado como consecuencia de que la semana anterior surgió una alerta roja de preocupación de riesgo para la sobrevivencia de la democracia en el país, porque uno de los medios de comunicación escriptos señaló que se estaba dando una práctica de asfixia económica por parte del gobierno cuando maneja de manera abusiva, arbitraria, los recursos públicos que pagamos todos los bolivianos con nuestros impuestos y de esa manera se hace una distribución arbitraria, contrato discriminatorio de la propaganda y la publicidad estatal en los medios privados. Como consecuencia de ello es que presentamos el día de ayer este proyecto de ley que lo hemos llamado de distribución equitativa de los recursos públicos que comprendería a todas las instituciones del nivel central del Estado. Estamos hablando del órgano ejecutivo, legislativo, electoral, judicial, ministerio público, Contraloría General del Estado, Procuraduría, Policía Boliviana, Fuerzas Armadas y todas aquellas entidades descentralizadas y empresas del Estado a nivel nacional. ¿Qué es lo que establece este proyecto de ley? Establece que se debe hacer una distribución equitativa de la propaganda, de la publicidad que contrata el Estado en todos estos niveles y que esta distribución equitativa la tienen que realizar las propias asociaciones de periodistas y de medios de comunicación, previa concertación con todos los medios de comunicación involucrados para que cada año, en base a la ley del presupuesto general del Estado, se haga esta distribución equitativa bajo la premisa de que ningún medio debería quedar excluido de acuerdo a los parámetros que le corresponda en esa distribución equitativa. ¿Qué es lo importante? Que no estamos hablando de una distribución igualitaria porque hay características diferentes, según se trate de un medio tradicional o no tradicional, según se trate del alcance del medio, puede tener un alcance a nivel local, departamental, nacional, puede tener una variante en cantidad de audiencia, puede tener una variante en cuanto al mayor o menor apoyo del Estado, por ejemplo, el alcance de medios estatales frente a privados y cualquier otro factor relevante que la asociación de periodistas en un protocolo que establezca los parámetros de distribución, los porcentajes de distribución, los procedimientos para la distribución, en base a este protocolo que también lo harían sobre la base de su propia autorregulación, cada año se vaya definiendo cuál va a ser esta distribución equitativa. De esa manera, ¿qué evitamos? Evitamos que cualquier gobierno de turno manipule a los medios de comunicación, los chantaje, los extorsione, que les haga dar un trato arbitrario, discriminatorio, donde excluya a unos o haga una preferencia desproporcionada con relación a otros y logramos que la plata que pagamos con nuestros impuestos, que no es plata de ningún gobierno, sino es plata del pueblo boliviano, se distribuya en todos los medios de comunicación que responden a distintos públicos y que esos públicos en una sociedad diversa y heterogénea como la boliviana tienen todo el derecho como un derecho fundamental a que su voz, su expresión y su comunicación se transmita a través de estos medios de comunicación y en vez de asfixiarlos, esto va a ser más bien que tengan un mayor desarrollo, mayor expansión y que se vaya oxigenando la democracia. Esa es la idea básica de este proyecto de ley y lo más importante es que le damos la señal de que este no es un destino fatal, irreparable o insuperable, porque da a entender la situación histórica del país, Omar, de que esta práctica la hemos venido sufriendo durante mucho tiempo, cuando digo sufriendo, hablo de la sociedad y de los medios de comunicación, sobre todo los privados, como si se trataría de un destino fatal y reversible y esto no es así. Con este proyecto de ley estábamos demostrando que hay mecanismos efectivos, prácticos y concretos que pueden dar una solución a este problema. ¿Y por qué compromete este problema la esencia y la sobrevivencia de la democracia? Porque a través de la censura con la asfixia económica y otros mecanismos directos e indirectos se va generando un pensamiento único en la sociedad y estos gobiernos que se convierten en gobiernos autoritarios, autocásticos y hasta totalitarios tratan de uniformar todo el pensamiento conjunto de la sociedad boliviana para tratar de imponer este pensamiento único y con ello obviamente socavar los cimientos de la democracia. A ver, diputado, ahora yo quiero entender y me imagino que usted también debe tener una perspectiva similar que esto puede tener toda la mejor intención del mundo, pero que cursa por sobre todo por una decisión política. Me imagino que ni siquiera considerarán a nivel de las instancias oficialistas su proyecto. Hasta ahora han intervenido dos parlamentarios, no han hecho una expresión abierta de rechazo, digamos, al concepto. Uno de ellos fue el senador Gutiérrez del MAS, que dijo que tenía que conocer los pormenores de este proyecto de ley. Y otro fue el diputado Gualberto Aris, el jefe de bancada del MAS, donde dijo que según él no había una distribución arbitraria o irrazonable de la propaganda estatal en relación a algunos medios de comunicación. Pero más allá de eso no se han opuesto, digamos, abiertamente a este concepto y a esta idea. Entonces, de lo que se trata es de establecer como primer paso, digamos, para que esto se vuelva una realidad vigente en Bolivia, de que existe una posibilidad concreta de solución a este gravísimo problema para la democracia. Porque la difusión de la comunicación, Omar, es un bien público fundamental. Está al nivel de lo que es la educación, la salud, la justicia, el empleo. Porque la comunicación, como le digo, es la base esencial para el desarrollo y la sobrevivencia de la democracia. Entonces, el primer paso importante es demostrar al conjunto de la sociedad boliviana y a los medios de comunicación de que este no es un problema sin solución, de que existen mecanismos que le pueden dar una solución efectiva, rápida y expedita, en la medida, obviamente, de que, como usted dice, haya la voluntad política, sobre todo del gobierno de turno, que es el que comete este tipo de arbitrariedades y este tipo de señales negativas para la libertad de expresión. Eso depende de en qué medida este tipo de ideas toman cuerpo en el conjunto de la sociedad, toman cuerpo en el conjunto de los medios de comunicación, en las asociaciones de periodistas, y de lo que se trata es de, por lo menos, empezar a generar este debate a nivel nacional, que ese ya va a ser un paso muy positivo. Porque la situación que nos preocupó sobremanera fue que esta práctica viciosa se la ha venido repitiendo durante mucho tiempo en el país y lo hemos venido asumiendo como un destino fatal, digamos, para la sociedad boliviana, para la comunicación como bien público, invalorable para la democracia, y no hemos tratado de dar un paso adelante. Entonces, ya estamos dando este paso adelante y ahora todo dependerá en qué medida la sociedad, especialmente, y también las autoridades del gobierno y los representantes de la oposición, podemos generar con esto una política de Estado que no solo se aplique en este gobierno, sino que se aplique de acá a unos 20, 30 o hasta 50 años, para adelante. Claro, nosotros probablemente, nuestro medio de comunicación haya sido una de las víctimas más grandes de esto. Le comento que históricamente hemos atravesado siempre ese problema. Pero al margen de eso, que puede salir anecdótico, la pregunta es, ¿esta es su propuesta? ¿Barre a todo el universo de medios de comunicación? ¿O privilegia? Porque yo le digo, hay medios de comunicación que no manejan noticias ni información, y más bien van por otros horizontes, que es respetable, estamos en un lugar donde uno puede hacer, evidentemente, la propuesta comunicacional que quiera. Por eso la pregunta, ¿Barre a todos o aquellos que manejan líneas editoriales, y particularmente noticias, opinión y análisis? Sí, son tres elementos centrales de la propuesta de la ley. Primero, de que comprende tanto medios tradicionales como no tradicionales. En tradicionales se está hablando de la prensa escrita, de la radio, de la televisión. En no tradicionales se está hablando de las páginas web y otras formas de difusión por internet. Ahora, el segundo concepto es que se trata de una distribución equitativa, Omar. Eso es muy importante, no es una distribución igualitaria. Y para hacer esta distribución equitativa, la ley da unos parámetros referenciales que se van a tener que convertir en parámetros regulatorios por un protocolo que señalamos que las propias asociaciones de periodistas y de medios de comunicación deberían aprobar un protocolo donde sobre la base de estos parámetros referenciales y otros que resulten relevantes, como los que usted está, por ejemplo, señalando, se aplique este protocolo durante cada año y se haga por las propias asociaciones de periodistas se haga esta distribución equitativa con carácter vinculante. ¿Cuáles son esos parámetros referenciales? El alcance del medio geográfico, hay medios locales, hay medios departamentales, nacionales, la cantidad de audiencia, la cantidad de apoyos que tienen, sobre todo medios estatales de parte del Estado, a diferencia de los privados, una norma importante que incluimos en el proyecto es que la asignación que se hace por año y que ahora tiene que transparentarse de acuerdo a esta ley el presupuesto general del Estado y el ministro de Economía y Finanzas por primera vez en la historia de Bolivia estaría obligado de remitir esta información cuando se apruebe el presupuesto general del Estado a las asociaciones de periodistas y de medios, es que la publicidad, en los recursos asignados a la propaganda publicidad y a la difusión de información y comunicación, en los medios privados tienen que tener un piso mínimo de por lo menos el doble de lo que se asina a los medios estatales porque si no dirían, echa la ley, echa la trampa. Como quiero seguir censurando a los medios privados que no siguen la línea del gobierno de turno, entonces yo digo que el 80 o 90% de la población va al Estado y los dejo de lado a los medios privados. Para evitar esto, la ley dice que no a los medios privados porque responden al pluralismo de la sociedad boliviana tienen que tener por lo menos como piso el doble de los recursos asignados a la publicidad estatal. Entonces, este tipo de parámetros después van a ser precisados en este protocolo y en esta determinación anual por las propias asociaciones de medios y de periodistas en concertación con ustedes, con los medios de comunicación, donde harán una distribución equitativa, que no es igualitaria. En la equitativa dirán, este porcentaje mayor le corresponde a este medio, ¿por qué? Porque tiene un alcance nacional, por ejemplo, que es mayor, sus costos son mayores, sus insumos que necesita y su tecnología es mayor, etc. Otro parámetro será que el medio del Estado ya tiene de alguna manera, sobre la base de la plata en los impuestos, unas especies de subvenciones, por decir así, que los privilegian automáticamente frente a los medios privados. Entonces, se le tendrá que dar un mayor porcentaje a los medios privados en relación a los estatales, etc. Entonces, los mejores indicados para hacer estas precisiones y determinaciones por la tradición, la experiencia y la capacidad profesional que tienen, son las propias asociaciones de los medios y periodistas en trabajo coordinado, obviamente, y concertado con los medios de comunicación. Como siempre, un placer conversar con usted, diputado Alarcón. Muchísimas gracias, lo convocaremos en cualquier momento y vamos a estar siguiendo qué horizonte, qué futuro tiene el proyecto y que ha presentado. Que le vaya muy bien. Un cordial saludo más. Hasta el próximo contacto. Hasta el próximo. Muy bien, vamos a ir contigo, gente. TVU. Televisión para ti.